¿Qué es el poder de un presidente como el de México? ¿Qué es el poder de un presidente como el de México? Cuando tenemos una economía en crisis, cuando tenemos una inflación que va hacia arriba, cuando tenemos desbaratado todo el sector salud y tenemos insuficiencia en clínicas, en hospitales, en atención para los mexicanos. Cuando se tiene proyectado, planteado una modificación dentro de la educación que no garantiza que se tenga una enseñanza al nivel de la que ya se está llevando en el resto del mundo y que va muy adecuada a la realidad, a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, al home office, en fin, a todo esto que marca que ese será el futuro. Cuando tenemos hoy el ejemplo más que nunca de lo alejado que se encuentra el país de un Estado de Derecho, cuando tenemos a los tres chiflados ahí en conflicto, a un consejero de la presidencia, jurídico de la presidencia, que ha sido el encargado de hacer las iniciativas, de presentar los cambios a los reglamentos, de adicionar renglones, artículos a las leyes, etcétera, señalado, cuando está el señor encargado de la seguridad del punto en el que se lleva a los delincuentes frente al Ministerio Público, señalado, cuando está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el hombre que debe estar pendiente de que no existan violaciones a nuestra Carta Magna, pero que además tiene la presidencia de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que es de dónde se vigila a los jueces que hacen las sentencias, que promulgan las sentencias de todos aquellos que supuestamente está comprobado que cometieron un delito. O sea, estas tres figuras sobre las que se sustenta legalidad e impartición de justicia, de justicia, enfrascados en un pleito de tres chiflados. Eso, y el presidente no hace ni siquiera una mención. Y se habla ahora de que están buscando cómo justificar la salida de la fiscalía de Gertz Manero. ¿Hay forma de justificar a alguien que ya se puso él solo por su propia confesión frente a los senadores al aceptar que era su voz la que aparece en esta narrativa en donde utiliza las influencias? ¿Un delincuente confeso? ¿De Scherer se ha seguido una investigación en la que el presidente quede libre? Porque son tantas las acusaciones acerca de Scherer, de sus manejos, de los de los otros despachos jurídicos. ¿Qué es difícil pensar que el presidente no sabía nada? Muy difícil. Y bueno, pues... Sí, él que además presume de saberlo todo y hasta con anticipación. El señor Saldívar, que ya se declaró morenista, amlobista, cuando el señor tiene que mantener una verticalidad sobre la interpretación, el manejo, la lectura, le repito, no solamente de la Constitución, sino en lo que corresponde a los jueces. Entonces uno se pregunta, por citar un ejemplo, todos los amparos que se han otorgado de manera provisional, que no son definitivos, a las empresas productoras de energía, van a recibir la orden del señor presidente del Consejo de la Judicatura de no entregar el amparo definitivo. Porque bueno, aquí es una cadena de tres. López Obrador determinó que el dinero con el que se llegó a un acuerdo con Emilio Lozoya para dejarlo libre, pues no era suficiente, era poquito. Y en ese momento una libertad que tenía prácticamente asegurada, amarrada, se esfumó. Y porque se han cometido incongruencias como la del chequesote aquel de dos mil millones que entregó la familia Saga y que era parte del contrato de movilidad celebrado con el Infonavit. Y que eran cinco mil millones. Y que todos preguntamos, ¿y los otros tres mil dónde están? Pero además pretendiendo utilizar un dinero que no le corresponde. Porque pues forma parte de la tercera parte que pagan los patrones, de la que les descuentan a los trabajadores y de la que aporta el gobierno. Porque pretendían quedarse con el dinero. En fin, son muchas las interrogantes. Entonces sí me parece que es una pérdida de tiempo, son cortinas de humo. Es totalmente engañoso. Un saludo. Y lo saco. Y lo saludo. Son. Son.